Bueno, vamos a hacer las tiradas por Sunkei, que la verdad hace rato que no entraba el Hongkai Impact Hace como dos semanas que no entraba por el ZZ Como era tanto así que hace dos semanas y me dieron el return login Así que bueno, estos son cristales que me van a servir para sacar a Sunkei O por lo menos yo espero sacarla Y ojalá no me pase la misma suerte del OGT como en el ZZ Que literalmente ese banner de Shunjuan me tiene triste, muy triste Pero bueno, vamos allá A ver, la tengo en el Pity21 O sea que, de que me tiene que salir, me tiene que salir O sea, y yo espero no gastarme las 8000 gemas en ello Me gustaría poder tener para el arma En este caso yo esperaría tenerla al menos 3 de 4 Que me falta un estigma Es lo de menos No, no te jodas que me vas a herir hasta el número 1 Uy Estos juegos de llover se últimamente andan pero re O sea, me falta una tirada O sea, me hizo bajar hasta el 100 Aunque bueno, realmente fui bajando con cada parche Tampoco fue como tan traumante Que me tocó bajar en un solo parche Pero pues, una No voy a decir lo que iba a decir pero una Tira La tengo que es lo importante No me alegro mucho porque, hombre Pues yo ya sabía que al menos no me iba a gastar tanto Pero, genial La verdad me gustó mucho el Splasher de Sonke Me fascina esa sonrisa burlona No sé, esa sonrisita pana De todo el Splasher de Sonke Lo que me encantó fue esa sonrisa pana Ahora vamos por el equipamiento Tengo 10 tarjetas de equipamiento De Equipment Supply Cards No sé de dónde las tenía la verdad Pero las tengo Así que vamos a probar suerte Vamos a ver si me sale al menos un Stigma O si me sale el arma Si me sale el arma Ya, yo me voy por bien servir No, aquí Uy, esto sí me alegra, corajo Esto sí me alegra El arma suele ser lo más jodido Y donde yo tengo menos suerte ¿Por qué? No sé O sea, con los personajes que me han salido A ver, terminamos aquí No jodas que me salió un Stigma No, mire Sí, corajo Venga ya Hostia Sí, eso sí me gustó No, ya Ya la tengo 3, 4 ya Venga ya Eso sí me emocionó Aquí, aquí Pero bien O sea, el arma y el Stigma Más encima O sea My God Uf, pana ese Splasher está Hay que admitirlo O sea, Honkai cuando se saca Splasher Se los saca muy buenos No sé O sea Yo siento que Todo ese odio Que me ha Me ha Me ha ¿Qué? Me ha Me ha dado el ZZ con el Gacha El Honkai Otra vez vino acá Y me abrazo Y me dijo Venga, para nada Ustedes ya lo han tratado Fue, no me preocupe Que yo acá el otro Lo voy a tratar bien Mi Rey y yo Gracias No, me salió repetido No, ya vamos a empezar Vamos a empezar con lo de salir Ay, no me alcanzo Me faltan 6 gemas Uy, que descaro Que descaro A ver A ver, me faltan 6 Voy a hacer un momentico esto O sea, la verdad me gusta De que no hayan abusado De la U O sea, mira Me dijo Mil y un cosas, eh Me gusta que la skin No sea como tan exagerada O sea, en cuanto a Fenservio O sea Está bonita O sea, tiene su parte Medio ahí mostrona Pero de resto Está muy elegante La verdad me gusta mucho A ver, vamos a darle un vistacito Así al skin rápido Que descaro Que descaro El color es muy divertido Creo que voy a hacer un dibujo, pero... ¿Verdad? ¿Verdad? A ver, a ver, a ver... A ver, si tiene su encanto coqueto, ¿no? O sea, lo que no mostraron en Scott Está bien, yo creo que sobran palabras Para decirlo sinceramente O sea, digamos que toda la ropa La tapa bien, pero cuando Hace ese pequeño movimiento en donde está Como que muestra el heladito oscuro Tiene su lado, ¿eh? Está bien planteada la skin, la verdad Está bien planteada, no es como que Fanservice de una, no, mi rey O sea, cuando usted menos se lo espere Se lo damos, así de simple Vamos a ver si tengo suerte Y me sale un estigma diferente El que ya tengo, ojalá, si no me voy al carajo Oh, ya La tengo 4-4 O sea, la cajita que me ama esto Escojo el que me falta y ya La ventaja es que con Sonke, como yo ya venía ahorrando Pues, digamos que No me dolió tanto Y aparte que como había bajado el pit y el personaje Pues, digamos que no me gaste tantos cristales Sacando al personaje, ¿ya? El equipamiento si fue muras Eso, eso si fue pura suerte el equipamiento O sea, eso si yo les voy a decir que Lo que no tengo en el ZZ lo tengo acá Lo tengo acá Y en el StarRide también Y señoras y señores, muchachones y muchachonas Les puedo decir Después de dos versiones de dos personajes De rango S, o bueno De cinco estrellas O como lo quieran llamar Del Honkai Tengo por fin A otro personaje de la parte 2 Full Pues, este estigma está muy bonito Me va a tomar todo el tiempo Y todo el gusto De disfrutar a esta A esta preciosura de personajes O sea, me fascina O sea, ella digamos que es como El segundo amor platónico Después de la... de la tuna Ella se ha vuelto el segundo amor platónico Jejeje No mentiras En fin, espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Bye bye Chao , si